Buenas tardes, saludándolos como siempre en otro video. Oigan, pues hay una sorpresa muy grande que pronto lo van a saber todos ustedes. Esto que les voy a platicar, se trata de algo que me han estado perjudicando, me han estado molestando día, tarde, noche. Me han estado por culpa de ese problema. Entonces ese problema para mí, que me hicieron ese problema ya tiene más de un año y medio por ahí. Y pues agarré a mi abogado, por las buenas, agarré a mi abogado, gracias a Dios. Gracias a Dios llegamos a un acuerdo, el abogado me ayudó con un montón de papeles, unas cartas. Le mandó una carta a esa persona, le mandó una carta a esa gente y pues tenían que contestar en siete días. Si no contestaban automáticamente, pues procedíamos en todo el papeleo que teníamos que hacer. Entonces resulta que, pues dijeron que no querían problemas con uno, dijeron que todo estaba bien, que esto y que lo otro. Casi, casi les quisiera decir, ahorita, ¿saben qué señores? Pasó esto, ganamos la batalla, ganamos esta batalla porque hay muchas. Entonces yo ando bien feliz, casi brincando de gusto. No brinco porque apenas me desperté, ando todavía ahí, ¿verdad? Pero ganamos esta, ganamos esta y ¿qué sorpresa es o qué es lo que estoy hablando? Bueno, en unos diguitas más ustedes van a saber, ustedes van a saber, lo prometo, se los voy a decir. Mucha gente de mis fans van a brincar de gusto, se van a poner felices porque la verdad y lo bueno siempre va a ganar. Siempre, siempre, no hay, no hay cosa mala que, que, que le pueda a eso. Eso de lo bueno es una energía que tiene mucho poder y no, no le gana lo malo. Siempre lo hemos dicho así. Entonces, ya en unos diguitas más ya, ustedes van a ver, les voy a grabar un video de lo que va a pasar y ustedes se van a quedar sorprendidos. Pero, ¿cómo le hizo? ¿Pero qué pasó? ¿Pero esto y el otro? Bueno, ya, ya lo saben, ya les estoy diciendo. Hice con abogado todo. Este, no sé si ustedes tengan ahí en mente una, una ideita más o menos de lo que estoy hablando. Si tienen la idea esa más o menos, ahí dejen un comentario a ver si le atinan. Aunque creo que sí le van a atinar. Muchos, ya ven cómo es la gente, la gente ahorita anda, anda pilas en eso. Y pues estoy súper feliz, de verdad, brincando de gusto al máximo. Porque, pues, por fin se logró eso que queríamos lograr. Y así lo vamos a ir logrando. Ese abogado que me agarré es uno de los mejores. Me siento bien feliz trabajando, estar unido con él en equipo. Me está ayudando bastante. Él dice que me va a ayudar a parar a mucha gente, a mandarles su carta, a mandarles su... Que se pongan pues pilas, que si no vamos a proceder con la demanda. Eh, llegó una troca blanca, pero bueno. Entonces, este... Eh... Híjole, ya andan poniendo ahí los correos hoy. Yo soy igual. A verlo. Entonces, este... Yo quiero decirles a mis fans que se pongan bien contentos todos. Que estén bien felices. Porque es algo hermosísimo. Algo bueno. Ustedes lo van a ver. Casi ya quiero soltárselos ahorita. Ya quiero decirles. Y mucha gente se van a quedar con un dolor grande. Se van a quedar... No puede ser. Y no puede ser porque logró eso. Y por cómo le hizo. Y pues bueno. Por las buenas. Le estamos haciendo nosotros. Siempre todo lo voy a hacer ante la ley. Siempre lo voy a hacer todo con abogados. Yo no voy a andar peleando con nadie. No voy a andar poniéndome al tú por tú. Ni que aventarme una bronca. Ni nada. No me conviene. Yo estoy bien parado ahorita. Me va bien. Gracias a Dios. No puedo echar a perder lo que con tanto esfuerzo he conseguido. No voy a darle un golpe a alguien. Para que me encarcelen. Algo que es lo que quiere la gente mala. No lo van a lograr. Me voy a poner bien pilas. Centrarme en todo. Y pues toda la gente que me está apoyando. Les agradezco muchísimo por creer en mí. Yo les digo en buena onda que la neta lo estamos logrando. Lo estamos logrando. Y pues va a salir muchas cosas buenas de aquí. Ahorita lo que se viene es algo increíble. Entonces estoy feliz. Feliz también a mis fans. Les quiero decir que van a estar bien felices. Bien contentos. Porque cuando miren esto. Se van a quedar bien felices. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga a todos. Gracias por cada día estarme apoyando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.